Y ahora todos a bailar ¡La Pandilla! ¡Francana! ¡Frauta! ¡Contamana! ¡Juanfuy! ¡Dingo María! ¡Cuando menos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Eh! 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 Doña Guillermina, vamos a bailar, doña Guillermina, vamos a bailar Saquen su pareja, vamos a saltar, saquen su pareja, vamos a saltar Baile la pandilla, bailo yo también, baile la pandilla, bailo yo también Vamos, vamos todos, todos a bailar, vamos, vamos todos, todos a gozar ¡Ahor lesbianas! ¡Hab zalizmos de la dizenina! ¡Ya! ¡Hab zalizmos de la dizeya! ¡Vamos! Doña Guillermina, vamos a bailar Doña Guillermina, vamos a bailar Saquen su pareja, vamos a saltar Saquen su pareja, vamos a saltar Bailen las bandillas, bailo yo también Bailen las bandillas, bailo yo también Vamos, vamos todos, todos a bailar Vamos, vamos todos, todos a gozar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!